Papacito, buenos días. Otro humo pa' matar el guayabo. Dicen que el amor le dio un descanso. Pa' bebé nunca dice paso. Que fumaba y pa' la ansiedad. Le gusta el janguevo el desacato. A Cupido ella le dio un cantazo. De su ley a nadie le hace caso. Pero si yo prendo, ella le da. Le metí a los trones sin piedad. Conmigo se viene y hasta se va. Con sus amigas quiere beber y rumbear. En la discoteca. Cuando betona, prende la disco. Es una bombona. Con sus amigas nunca anda sola. Más peligrosa que una pistola. Que una pistola. Y cuando betona, prende la disco. Es una bombona. Con sus amigas nunca anda sola. Más peligrosa que una pistola. Una pistola. Ey. Puesta pa' otra juma. Ya está en templo y no es ni la una. Si es que se achina cuando fuma. Una roja cuando cae la luna. Después se fuma. Está puesta pa' ton, ton, ton. Ella quiere ver ton, ton, ton. Si pa' ya no existe la ley seca. Siempre va a la iglesia cuando peca. Cuando betona, prende la disco. Es una bombona. Con sus amigas nunca anda sola. Más peligrosa que una pistola. Que una pistola. Ey, ey, ey. Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Cuando detona, prende la disco, es una bombona Con sus amigas, nunca anda sola Más peligrosa que una pistola, que una pistola Sí, cuando detona, prende la disco, es una bombona Con sus amigas, nunca anda sola Más peligrosa que una pistola, que una pistola Cuesta pa' otra fuma, ya está en templo y no es ni la una Si es que sea china cuando fuma, una roja cuando quede la luna Después se fuma Está puesta pa' todo, todo, ella quiere de todo, todo Sí, pues ya no existe la ley seca Siempre va a la iglesia cuando peca Cuando detona, prende la disco, es una bombona Con sus amigas, nunca anda sola Más peligrosa que una pistola, que una pistola Más peligrosa que una pistola, que una pistola Que cifra que una pistola… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!